Hola, mejorar la calidad de vida de todos nosotros es más sencillo de lo que creemos. Imagina que el poder de ayudar a otros a mejorar sus vidas está en ti. Ese poder te lo da Redvolución, pero ¿y qué es Redvolución? Es un programa del Ministerio de las TIC para que todos los colombianos usemos y nos apropiemos de las nuevas tecnologías, pero además, inspiremos a otros a mejorar su calidad de vida a través del uso responsable del Internet. Para lograrlo necesitamos de ti, que te capacites e inspires a otros a que hagan parte de esta Redvolución. Es muy fácil, puedes vincularte a Redvolución a través de tres líneas. Educativa. Si perteneces a alguna institución educativa a través de Redvolución, podrás ser un agente de cambio dentro de tu comunidad. Con Redvolución, tú puedes enseñar desde la escuela. Capacitaciones. ¿Quieres ser emprendedor? ¿Obtener tips para encontrar empleo? ¿Convertirte en un líder en redes sociales? ¿O por qué no, hacer contenidos digitales para ayudar a los demás? Siendo parte de Redvolución, podrás lograrlo. Voluntariado. Si lo que quieres es estar al servicio de tu comunidad, con Redvolución tú puedes ser voluntario. Este es el momento de tomar la decisión y actuar. Comparte tus conocimientos y comienza inspirando a los que están más cerca. Con Redvolución, tú puedes ser un líder. Ahora que sabes cómo puedes inspirar a otros, veamos esta historia. Entenderemos un poco más de lo que hablamos. Mi nombre es Maribel Orozco, nací en Fundación y ahora me encuentro en Bogotá. Desde que llegué acá, eso fue un proceso, un proceso, un proceso. Lloraba, porque me hacía mucha falta mis hijos, me hacía falta mi tierra. El refugio mío era en la iglesia de Villa de Granada. Todas las mañanas me iba para misa. Sé que su familia se encuentra demasiado lejos. Puede comunicarse con ella por medio de un teléfono, así que sé que le contribuiré para que mejore su calidad de vida. Pues hoy voy a hacer la capacitación con Maribel, principalmente con tres temas, que son la movilización acá en Bogotá, para que realice giros o transacciones acá también, y la comunicación entre sus familiares y ella. Hola hija, ¿cómo estás? Estoy con Laura Valentina, que me está enseñando a manejar el celular. Hola. Gracias a Laura Valentina y al programa Revolución, ya mi vida ha cambiado, porque ya yo me puedo comunicar con mi familia por medio de la tecnología, ya no podemos ver la cara, ya puedo hacer una consignación, ya me puedo buscar una dirección para transportarme en la ciudad, y ya se me hace más fácil. No, pero qué alegría, que ahora sí podemos vernos, hablar, mejorar, mejor dicho, la tecnología ha avanzado mucho. Ya sabes el propósito de Revolución, el poder de generar cambios en tu país está en tus manos, tú puedes ser un transformador. Revolucionar es inspirar. ¿Aló? Sí. ¿Ya va? Claro. No. 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 Gracias por ver el video